Hola. Bienvenidos a mi canal Gazaps and Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi vídeo y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi vídeo. Demetos Demir y Kanshaman, quienes se conocieron y se enamoraron mientras trabajaban juntos en la popular serie Erkensikus, siempre han sido una pareja muy admirada por su química tanto en la pantalla como fuera de ella. Aunque siempre han mantenido su vida privada con discreción, esta revelación confirma el profundo compromiso que tienen el uno con el otro. Siempre he soñado con ser madre y formar una familia, explicó Demet en la entrevista. Hablé con Kanshaman sobre mis deseos y preocupaciones, y juntos decidimos que queríamos dar este paso antes de que sea demasiado tarde para mí. Estoy muy feliz de decir que él estuvo de acuerdo y ahora estamos planeando nuestro futuro juntos. La decisión de la pareja de casarse y formar una familia ha sido recibida con entusiasmo y apoyo por parte de sus seguidores, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos. ¿Qué noticia tan maravillosa? Demet y Kanshaman son perfectos el uno para el otro, comentó un fan en Instagram. Estamos muy emocionados por ellos y les deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Kanshaman, conocido por su carisma y su talento actoral, ha sido siempre reservado sobre su vida personal. Sin embargo, la confirmación de su compromiso con Demet Özdemir ha desatado una gran cantidad de especulaciones sobre sus planes de boda y el futuro que les espera como pareja. La historia de amor de Demet Özdemir y Kanshaman es un testimonio de la fuerza y la belleza del amor verdadero. Su decisión de casarse y formar una familia es un paso significativo que refleja su compromiso y su deseo de construir un futuro juntos. Mientras los detalles de su boda aún están por conocerse, sus fans continúan apoyándolos incondicionalmente, celebrando su amor y esperando con ansias ver cómo se desarrolla esta hermosa historia. La valentía y la sinceridad de Demet al compartir sus deseos y planes futuros son una inspiración para muchos, demostrando que con amor y comunicación, cualquier sueño puede hacerse realidad. Gracias por escucharme y ver mi vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo.